NOSOTROS SOMOS LA PINCHE UN DESAI, CARNAL CON LALO BARRIO, PINCHE ALACRAN YA VALIO QUESO PORQUE YA LLEGUE YO EL VATO MAS ENFERMO DE TODO NUEVO LEON CON LALO ES EL MISMO PINCHE STILO ACA EN SAN PEDRO Y COMO QUIERA DONDE ANDE YO ME ENFIEDRO PURO VENENO DE AGUIJON DE ALACRAN CON ESTOS PERROS DE LA PINCHE UN DESAI ME VALE VERGA YA, AL CABO POS SACA LA VIDA LOCA QUE HAY LLEVADO UN DÍA VA A ACAVAR SOY UNA LACRA, DISPARA TU PINCHE MATRACA AUNQUE SE ESCUCHE EL ESTRONDO Y YO ESTOY EN LA CASA PICANDO LA LATA PURO CHO-2-1 ES EL ORGULLO DE MI BARRIO EL ECHEVERRÍA CON LA BOLA DE BUELO MALANDRO LA PINCHE LANZA ESTÁ MÁS FUERTE QUE NUNCA EN LAS PINCHE ROLAS Y TAMBIÉN EN LA BRONCA EL PINCHE RODO, PINCHE CALABASA CACHES AMARRIPAS FERE EL POMO EN PAS DESCANSA PARA QUE SEPA NO OCUPO TAR PELÓN YA SABEN QUE YA ME LA SÉ PUTOS LA TRISTESA VENDRA, SERÁS TÚ QUIÉN MORIRÁS A TI TE SEPULTARÁN, SIEMPRE ME LA PELARÁN ESTO SONARÁ CLICKLAT Y EL CUETE DISPARARÁ TOY BIEN RABIOSO Y HASTA ACABADO TU POZO ME ESTOY CURANDO POR PINCHE LÉVAMO COZO PIN TU DESTINO, SOY EL QUE ACABA CONTIGO YA HASTA MARCADO EL CAMINO YA HASTA REZANDO, TU MADRECITA LLORANDO YO AQUI ME ESTOY CELEBRANDO AQUI EN LA ZONA DE MIEDO YA TE LA SABES CULERO LLEGANDO DESDE EL INFIERNO LO BARRIO Y 821 DÍGALLE ADIOS A ESTE MUNDO PUTOS DÍGALLE ADIOS A ESTE MUNDO PORQUE NO HAY LUTO VOY DE NEGRO Y SIN MIRARLO TODO MI CAMINO LO ANDO ENVENENANDO CUANDO LLEGO SE LO ENGAJO TRUCHA ESCUCHA VI QUE TE MANIACO TU MANO DROBO DE LADO AL TIRO PUÑETAS Y ANDA DESCALZO VI QUE LE FUME QUE TODO EL ESTADO PENDEJO SE ESTÁ PANICANDO CON EL LADO BAJO BAJO CON LO BARRIO TOCO LOCO GRIFOTEANDO HASTA MATANDO ME SUBO Y LO MIRO LO DEJO PENSANDO MIENTRAS MI VENENO TE ESTA TERMINANDO AQUI TRAY EL PASE SOBRE ES QUE LO PASE QUE HONDA POMO PÓNGASE DE TRAJE PARA ALUCINARME HASTA CALAQUEARLE Y EN EL MICRO SU TARIMA NO DESCANSE CHINGE SU MADRE PUES POCO MADERA QUE SE ARME EL DESMADRE COMPADRE A LA VERGA EL QUE LE PUMA LO VIODARSE PARA LA CUMBA QUE QUIEN SE TUMBA HASTA LOS MUERTOS SE VAN DE RUMBA AGÁRRESE QUE MI ALACAN SE LO VACUNA LLEGO DE RAGO TIRANDO LA LABIA TODA LA RABIA COMO PITULO ENFERMO NADIE ME APLACA MAS CONSOÑOSO QUE UN ZANJUDO DE LA JUNGLA Y MAS VENENOSO QUE EL ALACRAN QUE TE TUMBA SIGO DE LOCO, SIGO DE VAGO CON TODA LA BOLA DE VEROS BRABOS HACIENDO RUIDO SIMON, YO NO BADALLO ES EL ESTILO DE VIDA EN EL QUE PROGRESO QUE HAGAS EL PALO Y VA EL FIERRO PA TU PESCUESO LO BARRIO WEY UNDERSAI QUE ESPERABAS DE MONTERREY, NUEVO LEON, LLUEVE BALAS SOBRA VENENO PARA ENVISIAR TODO EL MUNDO LOS BARRIOS BACOS DE SAN PEDRO SOY ORIUNDO QUE ES QUE SOY FRESA, TU NO ERES FIESA SACA EL ROSARIO Y MEJOR A REZAR Y EMPIEZA LA REALIDAD ES CON VENENO DISPARADAS DE ESTOS HIJOS DE PUTAS DIRECTO EN TU CARA TRAGO, PAGO, SACO, BESA QUE TE PONES FRACO HERMANO, PÓNGALLE GACHO, ROLAME UN CACHO DALE CALMADO, ESTILO SIN, IGUAL DEL CHIDO ACTIVO AL TIRO CON EL VENENO QUE ESCRIBO LOCOTE, NO AVANTO LA TRAICION PÁSATE DE VERGA, TE BAJO COMO EL REY ESCORPION A-A-A-AVIONADO GRABO PEDO Y FUMO UN RISCO TÚ NOMAS AGUANTA VARA, NO TE TRAGUES LA CAGADA QUE DICEN ESAS CHAVALAS NO TIENES CUERNOS, NO TIENES ALAS LA VIDA ES MALA LOS BARRIOS UNDERSAI TIENEN FUERZA, TIENEN FIRMEZA SOMOS BIEN VERGA, CERO TRISTESA TAMOS CALADOS, ARMADOS TU LIRICA LAS AGULADO, PURO BRAVEADO EN EL MAL VIAJE PERSONAJES DICEN MENTIRAS ENTRE SALVAJES DE CORAJE Y DONDE ESTÁ EL VENENO TU PINCHE CLICA NO TIENE HUEVOS LOS BARRIOS UNDERSAI AUNQUE ME DIGAS QUE ME CAME TE PARTO TU MADRE PENDEJO Y LE SIGO PORQUE ESTOY ENTROXICADO CON ESE VENENO A TU PINCHE ALACRAN PERRO YO TE LO DUERMO PUTO PURO VENENO PIEDRA DE TROMPIEZO ME VUELVES A ESCUCHAR TU PINCHE MENTE LA TRAVIESO LOW BARRIOS UNDERSAI PERROS DE LA MISMA RAZA LO QUE HACE LADRAR CUANDO TIZAMOS LA MOSTAZA MISMA RAZA